El conductor Adrián Cue sale de enamorándonos por una terrible enfermedad. Y es que el pasado viernes 21 de febrero, el conductor de Enamorándonos Adrián Cue anunció su salida del programa, argumentando serios problemas de su salud. El también actor confesó que desde hace 15 años se sometió a una cirugía en la nariz, la cual resultó un completo desastre, pues el tejido se está muriendo. Él aseguró, al parecer mi cuerpo está haciendo reacción y las últimas semanas expulsé dos de los injertos y hay una bacteria que contamina todo por dentro. Así lo expuso el conductor a su público. Recordemos que hace unos meses Adrián habló en exclusiva para el programa Venga la Alegría y ahí confesó que padece de cicatrización queloide. En dicha entrevista el conductor aseguró que todo inició después de someterse a una cirugía estética, de la cual ahora se arrepiente, asegurando que fue la peor decisión de su vida. Por su parte, su compañera en conducción, Carmen Muñoz, dedicó unas palabras al presentador, asegurando que tu angustia como el profesional que eres te ha hecho que no descanses y no te atiendas. Es momento de que pienses en tu salud. Si no tenemos salud, no podemos estar al 100 y el público lo entenderá. Por último, el conductor y actor decidió dar un consejo a la gente, asegurando, tengan mucho cuidado. Hace 20 años yo no tenía ni la menor idea de que esto podría dejarme literalmente sin nariz. Así aconseja al público sobre las cirugías estéticas. Así, Adrián Cue anuncia su salida de Enamorándonos por esta terrible enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!